Bien, continuamos en Bisagra, nos vamos a meter ahora en un caso muy delicado, tiene que ver con el asesinato de una estudiante madrinense de 22 años, esto ocurrió en enero de este año, en los primeros días de enero, que bueno, por ahí el tema vacaciones y todos los cambios que hubo en el gobierno a nivel nacional, provincial, qué sé yo, tal vez opacaron un poco el caso, o lo durmieron, un caso que empezó con la difusión de algunas fotos de la escena del crimen, que ya de por sí es absolutamente llamativo y raro, ¿no? Una cuestión que... ¿Cómo apareció muerta Nadina Velasco, de 22 años apenas, estudiante madrinense, da para dudar y abre muchas puertas y con muchas incógnitas, ¿no? Vamos a tratar de despejar, hablando con su mamá, Laura Velasco, que está en línea. Laura, buen día acá, Fabricio, ¿me escuchás bien? Buen día, Fabricio. Bueno, Laura, de lo que yo conté, primero solidarizarnos y decirnos que lo sentimos, que estamos impactados por la noticia, por más que pasaron ya dos meses. Bueno, primero te queremos escuchar. Sí, bueno, primero decirte que llegué a esta instancia de hacer pública esta situación, dado que ya hace dos meses, el día 4 de marzo, hizo dos meses del fallecimiento de mi hija. Ellas, el día 4 de enero, fue hallada en un auto, ¿sí? El día 4 ocurrió su trágica muerte. La encuentran en un auto donde se evidencian tres disparos de un arma de fuego. La causa está en trámite, en investigación, en el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Trelew, y está caratulada como muerte dudosa. Y a partir de allí, todas las dudas, te imaginarás el dolor. Creo que, bueno, es inimaginable en este dolor tan grande, en la que de repente una hija muere, y lo que es sentir que la justicia aún no determinó el motivo de su fallecimiento. Lo que busco a través de los medios y a través de visibilizar esta situación, a la que no le encontramos explicación aún, y estamos navegando en un mar de dudas, es que la justicia se expida, ¿sí? Porque a dos meses de esta brutal muerte, no obtuve los informes de las pericias aún, y creo que el derecho a la información ya no admite más exposiciones retóricas. Ya no las admite más. Parece detenido el tiempo, y ya van dos meses de esperar, no hay nada concluido, hoy me estoy hallando en un panorama que está irresuelto, y estoy eternizada en la espera de los resultados de la investigación. Por eso estimo que es oportuna una urgente expedición de la justicia, y que se le otorgue el tratamiento que corresponda a fin de determinar el motivo de su fallecimiento. O sea, creo que estoy en todo mi derecho como madre visibilizar una situación así a dos meses que no tenemos nada concluido por la justicia. Laura, vos cuando decís los motivos es ¿por qué la asesinaron? Claro, porque está bajo la carátula de muerte dudosa. Esa es la carátula por la cual se encuentra la investigación en el Ministerio Público Fiscal. Entonces, como madre, necesito que la justicia se expida y diga cuál es el motivo de su fallecimiento. Estamos hablando del caso Nadina Nieta Velasco, estudiante madrinense de 22 años, estudiaba acá en la Universidad de la Patagonia, en la Facultad de Turismo. Me parece que el caso no tiene la repercusión que amerita, porque no es normal, nosotros vivimos en México, donde estas cosas pasan todos los días, y me llama la atención la poca difusión y lo poco que está en la agenda mediática el tema. ¿Por qué? Esa es una pregunta que deberías hacérsela a la justicia. ¿Por qué? Porque es la misma pregunta que me hago yo como madre. Ella era estudiante al momento de su muerte, era estudiante, como vos lo decís, del último año de la carrera de la Licenciatura de Turismo de la Universidad Nacional de la Patagonia de San Juan Bosco, sede de Puerto Madryn. Ella estaba transitando este último año, se encontraba realizando un proyecto con una profesora en ese momento, los primeros días de enero, un proyecto que tenía que ver con la ciudad de Puerto Madryn. Estaba como ayudante de cátedra por sus méritos académicos y también era consejera titular del claustro de alumnos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad y representaba la lista de agrupación de estudiantes independientes donde ella luchaba por los derechos de los estudiantes, donde en esa agrupación tenía una actividad muy intensa con respecto al lugar que ella ocupaba. Así que, bueno, son muchas las preguntas, ¿no? Muchas. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Bueno, esto lo tiene que resolver la justicia. La justicia debe resolver este caso como corresponde otorgándole el tratamiento que corresponde en un hecho así, en un hecho fatal, en una brutal muerte como fue la de ella. Y eso es lo que estoy esperando como madre. Está claro, Laura. La resolución de la justicia. Está claro. Me imagino que la justicia se habrá tomado una pregunta de rigor simplemente informativa. Esto habrá previsto seis meses de investigación, ¿no? preliminar o todavía no está ni siquiera en esa etapa. No lo sé. No sé. Ok. O sea, no estás en contacto con nadie de la fiscalía que te diga avanzamos, no avanzamos, estamos ahí, estamos allá. Sí, sí, sí. La fiscalía, con la fiscalía estamos en contacto con mi abogado que me está asesorando en este momento. Hemos ido. Todo está en investigación, ¿sí? Está siendo investigado el caso. Eso sí. lo que sí quizás pretenda respuestas en tiempo y en forma y quizás esto sea una utopía para la justicia porque, bueno, mis tiempos no van a ser los mismos que los de ellos. No, no, está claro. pero bueno, estos dilemas que vivimos en el sistema judicial sabemos que llevan mucho tiempo pero bueno, se ven profundizados cuando no hay respuestas concretas a un hecho trágico como este, por ejemplo. Laura, leyendo un poco del caso, la brigada de investigaciones que tomó el caso habla de un allegado a la familia relacionado con el hecho. Sí, es un conocido de ella, sí, sí, o sea, el arma que encuentran en el auto pertenece a un conocido de ella. ¿De quién? De Nadine. ¿El arma que encuentran en el auto pertenece a un conocido de Nadine y quien, digo, es una figura pública? Sí. ¿Me podés decir el nombre? Sí, del señor Bruno Sanzi. Bruno Sanzi es quien está denunciado por estudiantes de la universidad por maltrato y violencia de género? No es información que te podría estar dando. Es información la estoy dando yo porque el caso lo hicimos acá al aire, Laura, lo hicimos acá al aire y sacamos varias estudiantes que lo denunciaban a Sanzi por violencia de género y maltrato y acoso. Ese Sanzi es el dueño del arma que apareció en el auto donde apareció tu hija asesinada de un tiro en la cabeza. La brigada de investigaciones es la información que me pudo brindar desde el momento que fue investigado todo, desde el momento que surge y que encuentran el cuerpo de ella. Así que bueno, es pedir a la justicia que se expida ante un hecho semejante y cruel. Lo importante es que se realice la investigación y que bueno, determinen el motivo de su fallecimiento. Eso es lo que pido como madre. Laura, ¿vos estabas al tanto de la relación que Sanzi tenía con tu hija? Tenía una relación de amistad donde él la asesoraba y en todos los digamos toda la situación que ella estaba viviendo en la universidad o sea, como estudiante ¿sí? en ese sentido. Así que bueno, es esto de pedir a la justicia que se expida lo antes posible y que dé una respuesta. La justicia es la que tiene que dar la respuesta. No soy yo la que la tengo. Justamente las dudas son las mías. No, no, no. Está clarísimo Laura y no me quiero meter más allá de lo que vos quieras contar pero entendé que tengo un montón de preguntas para hacerte y a ver si vos estás haciendo las mismas preguntas. ¿te parece que ese tipo de denuncias o ese desempeño denunciado de Sanzi tiene relación con esto? ¿O podría tenerlo? No te puedo contestar porque tengo dudas con respecto a la causa que está caratulada como muerte dudosa. Entonces esas son mis dudas. Muerte dudosa y la justicia es la que se tiene que expedir es la que se tiene que expedir en un caso así y es la que tiene que investigar esta misma causa que está caratulada así. Ahora teniendo este dato y siendo este dato público que el arma dentro del auto es de Bruno Sanzi o eso dice por lo menos la brigada hace aún más escandaloso el silencio de la mayoría de los medios sobre el caso ¿no? No sabría decirte en este momento estoy con un dolor inmenso y realmente hay cosas que no tengo respuesta Fabricio hay muchas cosas que no tengo respuesta no podría no podría dártelas porque no las tengo ¿sí? Así que bueno es visibilizar esta situación y que la justicia actúe en tiempo y en forma como uno lo necesita y lo requiere ¿sí? así que te agradezco por esta nota te agradezco por por bueno visibilizar esta situación y que y que tengamos una pronta respuesta de la justicia eso sería lo importante eso eso sería así es Laura te bueno te 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 señalo que estamos a disposición para lo que quieras difundir acá en esta radio obviamente y me parece pertinente señalar el homenaje que le van a estar realizando desde la Universidad de la Patagonia el próximo lunes sí 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 le van a hacer un homenaje un merecido homenaje porque ella fue una luchadora dentro de la universidad fue una estudiante que que luchó mucho en en los años que que transitó ella está estaba como estudiante desde el año 2020 y y bueno este iba a ser su último año así que necesita un homenaje porque ya te digo fue una gran luchadora en ese espacio y obviamente que todos la vamos a extrañar muchísimo y este dolor va a ser un dolor que no se va a ir jamás jamás pensando en todos los proyectos de vida que ella tenía muchos proyectos de vida muchísimos te agradezco Fabricio por este espacio y y bueno sigamos visibilizando esta situación para que que bueno que de alguna manera la justicia se pueda expedir que pueda eh seguir investigando y y que puedan llegar a una conclusión ¿no? que eso sería lo importante eh a disposición la palabra la tiene que dar la justicia sí sí totalmente el fiscal en investigación es Lucas Colch ¿verdad? sí 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 ¿alguien más tenés que mencionar en la investigación? no 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 que tengas buen día Laura gracias Fabricio ahí escuchamos a Laura Velasco es la mamá de Nadina nieta Velasco una estudiante madrinense asesinada en Trelew tenía apenas 22 años esto sucedió el 4 de enero de este año en digamos zonas de ingreso a Trelew a las afueras de Trelew para decirlo más precisamente acá Marcos estuvo poniendo al aire imágenes del caso que vamos a tratar de resumir pegadito a esta entrevista ya no más como para que usted se ubique un poco de qué estamos hablando pero me parece un escándalo total por lo menos lo que yo entiendo como un giro que toma este caso que es lo que la brigada de investigaciones le dice a la madre de esta chica asesinada que el arma encontrada dentro del auto auto en el que apareció el cuerpo de Nadina con un disparo en la cabeza pertenece ni más ni menos que a Bruno Sanzi es un caso que a usted le sonará porque lo difundimos en esta radio porque fue denunciado por violencia de género por parte de las estudiantes de la propia universidad violencia de género maltrato acoso y demás ¿no? ese tipo ¿se acuerda el caso? incluso después contamos cómo este Sanzi denunció a quienes lo habían denunciado el caso fue analizado por las propias autoridades de la universidad de la Patagonia etc. ¿no? este Sanzi es el dueño del arma y tenía una relación con la con la víctima con Nadina ¿eh? esto es lo que queremos resaltar que es lo que ni más ni menos nos acaba de decir su mamá en esa entrevista que ustedes pueden repasar en nuestro canal de YouTube ¡Gracias!